Washington acaba de publicar la lista Angels, con la que pretende desestabilizar al gobierno de Nayib Bukele. J, ¿qué es la lista Angels? Bueno, a ver, te lo vamos a explicar. Es una lista de personas, de políticos centroamericanos que, de acuerdo a la administración de la potencia del norte, están vinculadas a actos de corrupción. En esta lista aparecen 14 políticos salvadoreños, incluyendo nada más ni nada menos que a la jefa del gabinete del señor Bukele, del presidente Bukele, a la señora Carolina Recinos. Bueno, la respuesta de Nayib Bukele no se hizo esperar y, de hecho, ya se tenía el concepto de esto previas horas, horas previas a este hecho. Nayib Bukele le ha quitado absoluta seriedad a esta información con un argumento que me parece es válido y que es importante tenerlo como punto de partida también para el debate. ¿Realmente Washington está interesado en acabar con la corrupción en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras? ¿O es que está tratando de usar esta lista para interferir en la política de estas naciones, específicamente El Salvador, y amenazarle, decirle yo sé algo de ti y si es que tú no haces lo que yo quiero, voy a publicar cosas? Es un poco la versión que podemos ver un poco desde lejos, ¿no? Nayib Bukele ha dicho que esta se trata de una manipulación, de una forma de manipular o de intentar manipular los mecanismos de gobierno de El Salvador. Ahora, hay algo que ha llamado poderosísimamente la atención para Nayib Bukele y para otros también, que en esta lista de personajes corruptos no aparezca el señor Juan Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras, que como bien se sabe, Washington lo tiene identificado como un personaje vinculado a no sólo tramas corruptas, sino al negocio de sustancias tóxicas prohibidas, por utilizar un término. ¿Por qué no estará en esa lista? ¿Será porque hay negociaciones? ¿Será porque simplemente es una forma de tratar de atarantar a quien no está haciendo lo que ellos quieren? Se pregunta Nayib Bukele. Voz de la Patria Grande La Potencia del Norte ha publicado la controversial lista Ingle, un informe de 55 políticos involucrados en lo que, según sus investigaciones, son actos irregulares ocurridos específicamente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero, ¿de qué se trata la famosa lista Ingle? Fue a fines del 2020 cuando el Congreso estadounidense promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte. Terminó que, por cierto, es rechazado profundamente en Centroamérica. La normativa tiene como propósito que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconozca a ciudadanos extranjeros de esa zona del continente involucrados en supuestos actos antidemocráticos o de corrupción. La lista Ingle, llamada así en referencia a Elliot Ingle, ex congresista demócrata de Nueva York que logró la aprobación de esta legislación, cumple con la sanción de retirar los visados a los personajes involucrados en dichas prácticas, previo envío del reporte al Congreso estadounidense. Tras algunos meses de indagaciones por parte de Washington, han concluido que en El Salvador hay un total de 14 personas involucradas por los hechos ya mencionados. Sorpresivamente, apenas y algunos integrantes de los dos partidos más criticados como Arena o el Frente Farabundo Martín. para la liberación nacional fueron incluidos. José Luis Merino, dirigente del FMLN y Rogelio Rivas, ex titular de la Asamblea del mismo partido. En el caso de Arena, también el trato fue casi con guante blanco. Apenas y la famosa lista Ingle alcanzó a Walter Araujo como exdiputado, a Carlos Reyes como diputado y a Ezequiel Milla como concejal. Sin embargo, los investigadores han puesto la mira en los funcionarios cercanos al gobierno de Nayib Bukele. Ha sido señalada por poner un ejemplo la jefa del gabinete, Carolina Recinos, presuntamente implicada en abuso de fondos públicos para beneficio personal. Esas son las acusaciones que llegan desde la Casa Blanca. Joan Maris, la encargada de los negocios de la potencia del norte en El Salvador, ha inflado el pecho tras la publicación de la lista. La reciente publicación de la lista Ingle es una herramienta más para apoyar a los salvadoreños a construir un futuro próspero para El Salvador. Esta visión de prosperidad que compartimos es solo posible si combatimos la corrupción desde la raíz. Pese a la publicación de la lista Ingle, Bukele ya había adelantado que, según su percepción, esta herramienta tenía el único propósito de debilitar su gestión y que, por supuesto, apenas incluirían a uno que otro funcionario o exfuncionario de los partidos tradicionales. El objetivo de esta lista no es combatir la corrupción. El objetivo es influir en la política salvadoreña, advirtió el jefe de Estado. Esta afirmación ya había sido señalada por la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nulant. Señor Bukele, le pedimos tomar la lista en serio. Fue el comentario de Nulant al referirse a la poca credibilidad que despertaba en el mandatario salvadoreño. Sin embargo, tras comprobarse la selectividad para formar parte de la nómina, las dudas están más que justificadas. Es más, días previos a la publicación de la lista, ARENA ya celebraba sobre lo que podría contener. ¿Alguien filtró la información? Victoria Nulant es la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos y la semana pasada se ha reunido con Nayib Bukele miércoles la semana pasada, para ser muy específico. En esa reunión, la funcionaria estadounidense le dijo, señor Nayib Bukele, usted tiene que tomarse muy en serio la lista Angel. En todo caso, la funcionaria en cuestión, la señora Victoria Nulant, le hizo saber que los Estados Unidos se reservaban el derecho de tomar las acciones que ellos creyeran por conveniente. Curiosamente, pasaron dos cosas. Los documentos en cuestión se filtraron a la prensa. ¿Qué cosas son? ¿Qué debemos entender? Porque muchas veces escuchamos filtraciones a la prensa. Bueno, una cosa es filtrada, pues que alguien de manera escondida entregue un documento. Otra cosa es que el funcionario en cuestión agarre el teléfono, lo llame al dueño del periódico y le diga, oye, los papeles que quedamos para armar nuestra estrategia ya te los estoy mandando, ahí los tienes, allá. Publica lo que nos convenga, ahí publicas. Curiosamente, la lista Angel no tiene un solo, un solo jerarca del partido Arena. Este partido que es la franca oposición a Nayib Bukele y es el partido que defiende los intereses de la potencia del norte en El Salvador. No hay un solo jerarca. Hay un tipito, un colegato que no representa nada, pero en términos generales no hay nadie que pueda implicar los intereses de Arena. Por supuesto, Arena la ha asumido como una verdad tallada en piedra y ha comenzado a levantar mucho argumento y mucha narrativa. Ahora, James Names, que fue en su momento embajadora de Estados Unidos en El Salvador y que es como la gran comisionada, está haciendo mucha incidencia en este documento y en el hecho de que su país se reserva el derecho de usarlo hasta los límites que crean por convenientes para poner en resguardo lo que ellos llaman los intereses estadounidenses. El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, ya avizoraba este panorama. Días previos a la publicación de la lista, anunció que los medios misteriosamente ya habían tenido acceso al contenido. Ya es Vox Populi en el gremio de periodistas que la prensa gráfica ya tiene su lista Engel. Eso junto con el comunicado de Arena muestra que el objetivo no es combatir la corrupción, sino influir en la política, expuso Bukele en su cuenta de Twitter. Por su parte, la encargada de negocios de la embajada estadounidense en El Salvador, John Mannes, aclaró que seguirán tomando las medidas correspondientes para apartar de Washington a lo que ellos han denominado malos actores. De hecho, Mannes ha advertido que la respuesta de la Casa Blanca será contundente tras hacerse pública la lista Engel. Quien se ha respaldado en esta lista ha sido el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Esto contribuye a la desestabilización de las sociedades, señaló Blinken, siguiendo con la conocida narrativa. No obstante, Bukele, en tono burlón, publicó un emoticon guiñando el ojo al compartir un tuit que criticaba el rol selectivo del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la elaboración de la lista Engel. Esto, tras no involucrar al mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por sus supuestos vínculos con el tráfico de sustancias ilícitas, Bukele ha tomado este hecho con ironía. La pregunta es, ¿es 100% creíble la lista Engel? ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.